Me dices que te vas y yo no sé si me va a contestarte Que tienes tantas cosas que atender que tienes que dejarme Ya ves que te lo dije corazón que no te enamorara Ya ves que no he perdido la razón tu nunca entiendes nada Me dices que te vas y yo no sé si me va a contestarte Que tienes tantas cosas que atender que tienes que dejarme Ya ves que te lo dije corazón que nunca la quisiera Ya ves que no he perdido la razón de esa vez pasajera Que cosa voy a hacer sin ti las horas que no estés aquí No sé que es lo que voy a hacer cuando yo no te pueda ver A quien le vas a dar tu amor tus besos y tu corazón A quien vas a adorar a quien vas a mirar así como me miras A quien le vas a dar tus horas de pasión En madrugadas días Si te vas pues ya no pierdas tiempo No sé lo que será coraje o dignidad pero no te detengo Puede ya sin tantas despedidas Mi miedo se te va Si quieres no me olvida Felicidades cumpleñeros, me cumplo muchísimo hoy en día Dice que estaba así siento yo que con doce de mi vida Ya ves que te lo dije corazón que nunca la quisiera Ya ves que no he perdido la razón de esa vez pasajera Me dices que te vas diciendo yo que el mundo se derrumba Tú no tienes la culpa porque yo soy tu propia culpa Ya ves que te lo dije corazón que no te enamorará Ya ves que no he perdido la razón de uno que tienes nada Que cosa voy a hacer sin ti Las horas que no estés aquí No sé que es lo que voy a hacer cuando ya no te pueda ver A quien le vas a dar tu amor Tus besos y tu corazón A quien vas a adorar a quien vas a mirar así como me miras A quien le vas a dar tus horas de pasión En madrugada tu día Si te vas pues ya no pierdas tiempo No sé lo que será coraje o dignidad pero no te detengo Vete ya sin tantas despedidas Dime que si te vas yo seguiré mi vida Gracias